Plaza Sendero Ixtapaluca Este mes de abril Plaza Sendero Ixtapaluca tiene grandes eventos para ti. El sábado 9 a las 5 de la tarde se presenta el show de Payasos Golden Circus dedicado a los pequeños. El domingo 10 a las 5 de la tarde, gran espectáculo de Claude Lanari para toda la familia. El sábado 16 a las 5 de la tarde se presenta para toda la familia la Academia de la Casa de la Cultura. El sábado 23 a las 5 de la tarde, ven y disfruta del show musical de Grupo Casta. El domingo 24 a las 3 de la tarde, ven y disfruta junto con tu familia el show musical de Grupo Bronze Latino. Y el viernes 29 a las 5 de la tarde habrá diversas sorpresas previas al Día del Niño. Además recuerda que Plaza Sendero Ixtapaluca tiene para ti precios especiales del 15 al 17 de abril. Ya lo sabes, Plaza Sendero Ixtapaluca siempre realiza los mejores eventos para ti y toda tu familia. No faltes. Plaza Sendero Ixtapaluca.